Martín. 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 La verdad que nunca me imaginé diciendo estas palabras. Dos puntos. Voy a extrañar tanto a que sea... A la mojita sí. A la mojita sí. Te estás riendo, a vos, me parece. No, no. Yo de verdad lo voy a extrañar a Martú. Él me reayudó a mí mil veces. Es mi primo, mi mejor primo del alma. Es como si fuera mi familia. ¿Sabés que cuando éramos chicos? A mí mí una vez me tiró por ahí sin querer nada. Me empujó. Se me salió como todo desde acá. Que se llama la tapa de no sé qué. Se me pegó todo así. Y él me llevó Martú agarrándome desde acá. Todo y me cosió. Él mismo sí mordió con los dientes. Y después me pegó como un sobre así con saliva. Y me quedó todo bien. Así quedate, Débora. Así quedate. Qué bueno que ese muchacho y qué fuerte que está. Esa espalda. Ese pelo. Ese pelo. Ese bíceps que a veces en esos pectorales que yo mordí. Escucha. Vos viste lo que era eso. O lo viste en bola. No, no. No, 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 señorita. No vamos a dar ninguna nota. No. ¿Y por qué no? Porque no hay nada que decir. No hay ninguna novedad. Lo siento mucho, eh. Querido. ¿Se acostaste a Coqui? Sí, sí. Laurita la está cuidando. ¿Quién era Rosa? No. No, no. Periodista. Están llamando de todos los medios. Me vuelven loca. Qué pesado que son. ¿Por qué no desconectamos el teléfono? No, no. Se llama Alfredo. No. Pero yo ya le avisé a Alfredo. Hablé con Alfredo y le dije que cualquier cosa que necesite me llame en el celular. No, igual. Aparte, de última, que hablen conmigo, Rosa. ¿Está? Por cualquier cosa que hablen conmigo. Y si necesitas algo afuera de la casa, no sé, yo... Yo me ocupo y... O ya hablé con... Con Teresa y... Y ahora vienen un rato de la Coqui. Esperanza, sí. Esperanza, sí. Esperanza tenía, no sé... Tenía un caminar. Tenía un ir. Tenía un venir. Tenía un decir. Tenía un... Una cosita. Qué pena. Ya estoy re triste. Vos no me harías un mimo acá. Ah, yo te aconsejo que si estás triste, no sé, vayamos a tu casa o a la mía y... Y hacemos, no sé, una comidita. No, no, no. No, no, no. A Débora, bueno. Vaya, pase. Pa' vos, Poche, no te toco, pero no cuándo la mancha, ¿no? No, Poche. No, Poche. A mí te juro que me encantaría, pero lo que pasa es que tiene que venir a casa. No, no, bueno. Yo ya me siento mejor. No, 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 no. No, no, no. Tenés que quedarte. Yo sabía, yo lo sabía. Un poquito de cariño. Da uno, un poquito de cariño. No, no, no. No, no, no. Tenés acá. No te vayas. Por favor. Por favor. Dale. Te das cuenta lo que hiciste, ¿no? ¿Qué hice? Un lío. Hacés siempre líos. Yo no hago líos. Vos lo hiciste. Si me estabas haciendo mimos acá, ya estaba, era un segundo y estaba toda desvestida. Y a mí no me hizo líos míos míos. Bueno, pero yo la vengo remando así cuanto, Poche. ¿Qué pasa? Nada. No puedo creer que me gustas, que te responsabilices, que tomes cosas en tus manos. Me gusta. A Martín también. Me gustaría. Estaría orgulloso de vos. ¿Vos cómo estás, eh? Bien. Bien. ¿Por qué, no? Bien. Siempre fuerte, ¿no? No me caigo por nada. Yo no. Pero no. Mirá. Si vos querés hablar y querés llorar, lloramos. Porque eso hace bien, ¿sabes, querida? Bueno. Me voy a la cocina. No es bueno llorar solo. Te necesito. Y después hablan de la seguridad. Dejan la puerta abierta. No me parece, palucho. No, ¿sabes por qué? Lo que pasa es que yo, a vos, te veo tan seguro, pero tan seguro con todo lo que vamos a hacer. Y yo, mirá, yo estoy muerta de miedo. No, pero, Constanza, yo no te estoy diciendo que lo que estamos por hacer sea fácil. La parte, la parte más difícil ya la hicimos, que fue eliminar literalmente del mapa a la monita y a Martín. ¿Cierto? Bueno. Ahora, lo único que tenemos que hacer es tratar de posicionar a tu hijo como único heredero de la fortuna Quesada y después pasar a cobrar. Bueno, pero eso no te parece más difícil. ¿Pasar a cobrar? ¡No! Demostrar que mi hijo es el heredero de toda esa fortuna. ¿Por qué? Porque sí, falucho. Porque sí. Porque cuando me hagan el ADN va a saltar al toque que es hijo de Ferretti y no de Quesada. A mí no me parece porque cada vez que hagamos... Eh, mirá. Escucha. Cuando se haga el ADN yo, cada vez que sea necesario, voy a tuchar totalmente los resultados del ADN mixtocondrial. ¡Chequeante! ¡No lo mato, ratas pestosas! ¡Hola, Mechi! ¡Hola, Nino! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Bien, bien, bien. Estoy muy sorprendido. Ah, no, mal, 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 mal. No, bien de verte y sorprendido, pero... Claro. No, muy mal. Estoy muy triste. Es que tenías saber cómo estabas, claro. Debes estar hechos girones. Sí. Con lo que le está pasando a los chicos. Es muy duro, ¿no? Es horrible, es horrible. ¿No que te hace mal de verdad? Pero... Estoy como si hubieran pasado una lijadora orbital por el ADN. ¡Pasopuesto! Es desecho. Es sangre de tu sangre, escúchame. No te quiebres. Bueno... Pero... Venía para acá y pensaba... Lo tengo que acompañar a mí. Sí, yo no necesito tanto ver. Porque la vida te va poniendo pruebas, ¿viste? Porque es injusta y mala, Filipe. Justo ahora, que estábamos tan bien... Bueno, nos estamos reconciliando en un momento... Por eso quería traerte una... Sí. ¡Dale la flor! Una... una pavadita. Una pavadita. Una chuchería. Pero no hacía falta. Una cosita de nada. Para que te acompañe. Esté contento viéndote a vos. Mira lo que es. Una flor. Llévala siempre, siempre, siempre con vos. ¡Sí! ¡Ronda petosa! ¡Ay! Berretti, por favor... Conservemos y guardemos calma. ¡No me guardo nada! Ustedes dos son dos asesinos. Mataron al girafón y la moneta. ¡Escuché todo! ¡Escuché todo! Y vos... Una ronda petosa. No solamente ronda petosa. Una mentirosa. ¡Guardas en las extrañas, hijos míos! ¡Mira! ¡Calmate! Porque acá el único ratón que apesta sos vos. Y en todo caso, mi hijo tiene derecho a tener un padre con la gente y no un descamisado. ¡Dios! 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 No te desesperes. Creo que ahora lo podemos matar, inyectándole una dosis de polonio. ¡No! ¡Por favor! ¡Basta! ¡Basta de muerte! ¡Basta de asesinato! ¡No quiero ver más sangre! ¡Ay! ¡Me impresioné! ¡Estoy embarazada! ¡Falucho! No te desesperes. Siempre tengo que venir yo a sacarte las papas del fuego. Si yo me tengo con la calma, vos mantené la calma también. Creo, se me acaba de ocurrir que podemos utilizarlo a nuestro favor, a este ser. ¿Y per qué? ¿Cómo? ¿Cómo se utiliza esto? ¿Para qué lo usamos? Vos ocupate de hacer lo que dijimos. Yo me ocupo de utilizar toda esta bestia inhumana que yace en el suelo prácticamente sin vida como nuestra mejor arma. Vos, pero no lo mates. No lo mates porque te juro, mira, voy y cuento todo. ¿Qué? Así que ahora te da pena, no lo entiendo. No, no es que me dé pena, ¿viste? Pero al final sí, bueno, pobre cosa, ¿viste? Es el padre... Ay, sí, no me impresionó. Ay, no, no lo digas, no lo digas, no lo digas. Es terrible, es como baba de caracol. Bueno, quédate tranquila, que yo no le voy a hacer ningún daño. Sí, pero corre muy rápido. Es muy rápido, Rolu, ¿viste lo que es? Igual a vos no te voy a decir, porque vos me lo querés sacar, poche, a mí no me gusta lo que estés. Basta, ya, ahora es culpa mía, un problema hormonal tengo. No es un problema hormonal, no sé lo que es un problema hormonal. Pero vos no tenés eso, ¿te puedo decir lo que vos tenés? Y esto es como amiga, te juro, tomalo como de quién viene. Si no fueras mi amiga, yo no te diría nada. Pero como sos mi amiga, te quiero decir lo que te pasa. Estás comiendo mucho pan. Ay, sí, totalmente. ¿Sabés que no puedo parar de comer pan? Sí, taca, taca, todo el gato. La panera, la panera de pan. ¿Viste que en algún lugar hay panera de pan? Es una tarada. Sí, porque las hacen como con pan duro. Claro. Sí, yo a veces lo chupo y lo dejo. Tenés razón. Sí. Pero, ¿qué pasa? Sí. Me fatigo porque estoy gordita. ¿No querés ir a cuestión de peso? Yo tengo algunos contactos y te puedo hacer entrar. No me digas que vos me podés hacer entrar. Sí, está buenísimo. Está buenísimo. Hay un gordito que no sé por qué le dicen gordito porque es uno de los ojos eléctricos. Bueno, le dicen gordito porque es gordito, por eso está en cuestión de peso. Bueno, pero en esa mente tenés que ser gordito porque está en cuestión de peso. Sí, tenés que ser gordito. Se llama cuestión de peso porque el peso por ahí se excedió, ¿entendés? ¿Tendría política? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Si estás cansado. Tienes sueño. Ves el péndulo. El péndulo le ves, ves el péndulo. Lo único que ves es un asesino, una rata asesina. ¡Yo venía a matar! ¡Un momento! Mira, del péndulo salen luces, tonalidades iridescentes. Tú te vas quedando dormido. Te pesan los parpados. Mira, te pones bizco. Te vas durmiendo. Y ahora que estás dormido, vas a ser mi esclavo. Soy tu amo. Tu amo y señor. Yo te manejo. A mi guisa, a mi entera disposición. Bien, entiende. Y ahora que estás dormido, vas a escuchar bien. No vas a recordar ni una sola palabra de todo aquello que hablamos con Constanza, tú. Y luego, yo voy a decir, la palabra cardumen, cuando diga, la palabra cardumen, tú te vas a olvidar todo. Te vas a despertar, pero vas a seguir en trance inóptico, tú. ¿Me entiendes? Cardumen. Cardumen. Sí. ¿Qué necesitas? Eh, ¿dónde? Ah, estoy. ¿A qué vine acá? Ella ya adelgazó, ya bajó de peso. ¿Y el doctor Comillón? ¿El doctor Comillón? Está ahí para explicarle a todos lo que es lo del peso y qué es yo. Y me re gusta a mí, yo quiero salir con él. Y yo con el hijo. Ay, dale, si vamos a las dos y nos hacemos novias de todos los que están ahí. Basta, basta de chongos para mí. Basta de experiencia para mí y ya no quiero. Quiero chongos, no quiero. Pará, pará, pará. ¿Se está agarajando que vos me dejás a Relu para mí? Sí. Ay, son re generosas. ¿Sabés que yo creo que nunca en mi vida tuve una amiga tan generosa como vos, Pochu? Te re quiero. Me voy a buscar a Relu por ahí. Está bien. Anda, anda a buscar a Relu por ahí. Debe estar en Palermo, Brooklyn, tomando una cerveza barata con un gato más barato todavía. No, no debe ser así. Debe estar corriendo hasta que se canse y viene a casa conmigo y nos desnudamos. Bueno, te mando un besote. Chau. 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 Te quiero mucho. Ay, ahora sí. Todo para mí. Todo para mí. ¿Eh? No, 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 no. Ay, ahora sí. Ay, no, 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 no.